El fútbol chileno nunca destacó por su aparición en juegos de fútbol, salvo los recordados pez de nuestra infancia que contenían diversos parches hechos por los mismos fanáticos pero que sin duda alguna nos hacían disfrutar de maneras inolvidables del juego. Años después en la edición del FIFA 14 esto cambiaría y es que toda la liga chilena estaría licenciada en el videojuego logrando así tener finalmente nuestro anhelado campeonato sin la necesidad de descargas extras. Y bien, todo sería perfecto hasta que se cayó en la venta de licencias. Comenzando por Colo Colo en el año 2017, quien firmaría un contrato de exclusividad con Pro Evolution Soccer vendiendo cánticos, estadio, camisetas, bien, básicamente el club completo. De esta manera el FIFA estaba inhabilitado de contar con el cacique, por lo cual nació el conocido Viña Sur. Equipo que reemplazaría a Colo Colo en cuanto a escudo y vestimenta, aunque los jugadores seguían siendo los reales. Al año siguiente, otro grande firmaría exclusividad con PES, Universidad de Chile. Dando origen así a Deportes Ñuñoa, con las mismas condiciones anteriormente mencionadas de Colo Colo. Perdiendo poco a poco la realidad de nuestra liga, o al menos con los equipos anteriormente comentados. Sin embargo, en los últimos días ha sido revelada una buena noticia, al menos para los salvos. Y es que en la presente edición del videojuego de EA Sports, volverán con totalidad. Y es que la Conmebol se agregará al FIFA 20, contando Libertadores, Sudamericana y Recopa. Por lo cual varios equipos volverán a ser agregados, como es el caso de River Plate y Boca Juniors. Quienes al igual que Colo Colo y Universidad de Chile, habían vendido su totalidad de licencias a Pro Evolution Soccer. Además, en el comunicado de la empresa encargada de realizar el FIFA, se comunicó que Universidad Católica también fue confirmado. Sin embargo, esto ya estaban en el juego. Así que esta mención es más que nada para informar que estarán en el modo Copa Libertadores. Y finalmente, Colo Colo. De manera que Viña Sur dejaría de existir luego de casi 3 años en el videojuego. De esta forma, poco a poco se volverá a una liga chilena más real en este videojuego que a tantos nos gusta. Solamente faltaría Universidad de Chile. Aunque es más complicado por el hecho de que EA no anunció nada. Y bien, la Libertadores junto con otras Copas se podrán jugar a partir de Marzo del año siguiente. Por lo cual aún quedan algunos meses para seguir jugando con Viña Sur. Y aprovecho de comentar que en el canal estamos haciendo un modo carrera con dicho club. Así que quedan todos invitados a seguirlo. Y bien, Crack, si este video te informó bastante y si quieres hacer crecer aún más el fútbol chileno y también este canal, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Además, sígueme en Instagram donde subo las mejores fotos de fútbol de manera diaria. Un abrazo de Gol Cracken y sin nada más que decir, se despide el anónimo del FIFA.